Noticias al Punto Noticias al Punto por Luna TV Canal 53 Gracias a toda la gente que nos sintoniza en diferentes partes del mundo A través de los sistemas y los canales digitales También a través del internet en YouTube En nuestra página web en lunatv.deo Vamos a pasar con las informaciones Estos son los titulares Continúa debate sobre ley de extinción de dominio Afuera volverán en el 2024 Dice Leonel al PRM Nuevo ministro de economía asegura que en gobiernos pasados La gente no percibió el crecimiento A continuación los detalles de estas y otras informaciones Hay miedo en cuanto a la ley de extinción de dominio O por lo menos es lo que se puede percibir En este momento algunos legisladores, diputados principalmente Tanto de oposición como del gobierno Le han pedido al Senado a no desesperarse A llevar con calma el conocimiento de este proyecto de ley Que pretendería recuperar los bienes del Estado Que hayan sido robados o también en el aspecto de las no declaraciones O cuando se trata de pago de impuestos Algunos entienden que debe ya agilizarse Pero otros dicen que debe tomarse un poquito más con calma Y escuchar el llamado de empresarios Vamos a escuchar las declaraciones de algunos legisladores Que se tienen que tomar puntos de referencia con mucho cuidado Para no afectar y que esta ley no se pueda utilizar Para una persecución a ningún tipo de figura Sino que venga a enriquecer más el sistema democrático de la República Dominicana Debe ser una ley en la que revisemos Que vaya de acuerdo con todos los preceptos constitucionales Ahí si estaríamos todos totalmente de acuerdo Con que es una ley que primero no llegara al Tribunal Constitucional Con el riesgo de que la mutilen De que la declaren inconstitucional Y además entender que es una ley orgánica No ordinaria Orgánica significa que requiere las dos terceras partes de los votos Entonces si la pasan como ordinaria También sería una situación muy terrible Porque ahí se la declaran nula completamente el Tribunal Se dice que para recuperar los robados Bueno, los robados en mi campo decían que si se robaba un huevo Se podía robar una vaca Todo es robado Si es robado no importa lo que sea Entonces aquí la ilusión De fraudación y evasión fiscal También es robar Porque tú le estás robando el impuesto al pueblo Aquí solemos mucho copiar de Estados Unidos En Estados Unidos no existe la ley de extinción de dominio Ahora en Estados Unidos la evasión de impuestos Es un crimen capital Porque tú le estás robando al Estado El dinero que el presidente puede invertir en el pueblo Bien, definitivamente cualquier proyecto de ley Debe verificarse bien Que no, sobre todo, que no sea inconstitucional No puede ser Y hay un artículo en la Constitución Que habla sobre el derecho de la propiedad Esto no debe ser afectado Sin embargo, si debe ejecutarse sin miedo A nadie Sin miedo a ningún sector Porque no puede pensarse Bueno, que afectaría Pero va a afectar Se supone que va a afectar solo y únicamente A quienes estén dañando Quienes estén afectando el erario Ya sea empleados públicos o empresarios Si evaden impuestos Que es algo que en la República Dominicana Como decía el legislador No se lleva a cabo No se ejecuta una condena Como se hace en Europa Como se hace en Estados Unidos Vamos a caerle atrás a eso Para poder tener un mayor presupuesto Y no tener que llevar tantos impuestos altos A todo el país Cuando hay algunos que dejan de pagar una gran cantidad Entonces vamos a caerle atrás a eso Sin importar que a un empresario le moleste O se sienta mal O tenga miedo Y con efectos retroactivos inclusive Vamos a ejecutarlo Vamos a dejar el miedo Me preocupa que haya este nivel de temor Porque se supone que solamente deben temer Los que tienen algo que deberle al Estado Los que serían afectados por la ley Y quienes son afectados por la ley Son los que cometen algún delito En contra del erario Me preocupa bastante Que haya este llamado insistente Un poco incoherente en algunos aspectos Obviamente debe ejecutarse De manera constitucional Apegado a la Constitución A la carta marca Después de ahí Hay que buscar mucho más ¿Cuál es el miedo? En otra información Se ha acordado un estudio En el municipio de Oviedo Provincia Pedernales Para la posible construcción De un aeropuerto En esa zona Diferentes organizaciones Están realizando Las verificaciones Para ejecutar el estudio El estudio se va a hacer Por medio de un fideicomiso Para llevar Más Progreso A Pedernales Obviamente esto conlleva Solo el estudio Conlleva mucho dinero Vamos a escuchar Adelante Firmar este acuerdo Nos compromete más Con continuar Ese compromiso Ese legado Que nos ha dado El señor presidente De desarrollar una zona Tan importante Para el país Como la región sur Pero al mismo tiempo La provincia de Pedernales Nosotros estamos Suscribiendo Lo que debe ser El inicio Del desarrollo Del destino turístico Más importante De la región Sin el aeropuerto No puede haber Turismo No puede haber Desarrollo hotelero Sin hoteles Tampoco puede haber Aeropuerto La resta unión Entre el departamento Aeroportuario La dirección general De la organización Público-Privada Y de la comisión Progreso de Pedernales Se hace necesaria Obviamente parte del propósito Es no afectar El medio ambiente Y en ese sentido En ese tema Del medio ambiente Algunos especialistas Como el reconocido Biólogo y ambientalista Luis Carvajal Quien es miembro De la Academia De Ciencias De la República Dominicana Afirma Asegura Que las barcazas Apostadas En el río Osama Están afectando El medio ambiente De manera directa Es una agresión Contra el ecosistema Contra la salud Inclusive En contra Del ordenamiento jurídico Eran siete Los efectos Que a lo largo De todos estos años Se vinieron midiendo Y generaron propuestas Y reacciones De la gente ¿Qué ocurre? Que esto provoca Que los gases Vayan directamente A las personas Y incrementando El daño Porque No se trata Solo de la cantidad Y el tipo De contaminante Que libera Sino el hecho De que estos contaminantes Hacen un contacto Directo Con la gente Este llamado Se ha estado haciendo Desde ya Hace varias semanas Pero las barcazas Están en el río Osama Ya por un gran tiempo No entiendo Por qué anteriormente No se había hecho El llamado Por medio O por parte De estos ambientalistas Varios abogados En una ocasión También Nosotros presentamos Por aquí Lo que ellos consideraban Una voz autorizada Un biólogo Miembro De la Academia De Ciencias De la República Dominicana Creo que Hay que Hay que darle Seguimiento a esto Sabemos que Tuvimos un desequilibrio En el Ministerio De Medio Ambiente Sin embargo La primera Perdón La vicepresidenta Estaba ahí A cargo De Medio Ambiente Por unos días Y ya tenemos Un nuevo ministro De Medio Ambiente Que es Seara Hay que Hacer Los estudios Pertinentes Tanto Legales Como Medio Ambientales Verificar Quienes Permitieron Quienes Dieron Los permisos Quienes Ejecutaron Quienes Pagaron Si Si se Si es El caso Para que Estas Barcazas Se mantuvieran Ahí por Tanto Tiempo Si Conllevan Una Ilegalidad Pero ya Hay que Trabajar Con eso Hacemos el Llamado A Seara Hatton Para que Comience Bien Con Con su Nuevo Cargo Por Favor Para Afuera Van Para Afuera Volverán En el 2024 Donde Merecen Estar Eso es Lo que Le dice Al PRM El Presidente Del Partido Fuerza Del Pueblo Y Presidente En Tres Ocasiones Leonel Fernández Como parte Del proceso De Fortalecimiento Dice Leonel Juramentó Varios Integrantes A ese Partido Y En Uno De Sus Procesos Proselitistas Es Una De Sus Actividades Proselitistas Dijo Estas Palabras Para Afuera Volverán Donde Merecen Estar Escuchemos A Leonel Bauruco La gente Dice Que El Gobierno Va Muy Mal En Pedernal Es Muy Mal Donde Quiera La gente Responde Que Va Muy Mal Cuando Vamos En San Pedro Muy Mal En La Romana Muy Mal En Altagracia En San Pedro De Bacorilla Cuando Cogemos La Costa Norte En Sabaná En Agua En Moca En Montecristi En El Distrito Nacional En La Provincia Santo Domingo En La República Dominicana En De 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 Y como Van Muy Mal Es Afuera que Van Lionel Fernández Quien es Presidente De Este Partido Fuerza Del Pueblo Sería La Tercera Organización Política De La República Dominicana Que Fue También Presidente En Tres Ocasiones Del 96 Al 2000 2004 2008 2008 2012 Y Luego Su Partido Continuó Siendo Gobierno En 2012 2016 Y También 2016 2020 Hasta Que Ya Al No Permitirse Ser El Candidato Presidencial Decidió Irse Del Partido De La Liberación Dominicana El Cual Mantuvo La Presidencia Hasta Su Salida Y La Fundación De Un Nuevo Partido De Nueva Organización Política En Otra Información El Ministro De Economía El Nuevo Ministro De Economía Pavel Isa Contreras A Responder A Las Críticas De La Oposición En Materia Monetaria Dice Que En El Gobierno De Luis Abinader Se Ha Estado Manejando Mejor Que En Gobiernos Pasados Respecto Al Crecimiento De La Población Dice Que En Gobiernos Pasados La Población La Ciudadanía No Notó No Percibió Ese Famoso Crecimiento Económico Que Estaba Experimentando El País Así Lo Afirmó Pavel Isa Contreras El Nuevo Ministro De Economía Y Planificación De La República Dominicana La Economía Dominicana Ha Mostrado Siempre Una Capacidad De Crecimiento Muy Significativa Muy Importante En Los Tiempos Más Adversos Ha Logrado Recuperarse De Forma Relativamente Rápida Este Es Es Tío Que Tiene Esta Economía Ahora Antes Que Antes Y Ahora Ha Sido Transformar Ese Crecimiento En Calidad De Vida De La Mesa Ese Es El Desafío Que Ha Sido Permanente Que Los Gobiernos Pasados No Han Logrado Impulsar Políticas Públicas Que Lleven A Que El Crecimiento Se Transforme En Más Oportunidades Para Las Personas El Desafío De Este Gobierno De Cualquier Gobierno Debe Ser Hacer Que La Crescimiento En Servicios La Gente Siente Crescimiento En Servicios Públicos De Calidad Ese Es Es El Desafío Que Tenemos Por El Y Eso Lo Vamos A Continuar Pabel Isa Contreras Quien Era Vice Ministro De Economía De La República Dominicana Y Pasa A Ser Ministro Luego De Que Se Hiciera El Cambio De Seara Haton Como Ministro De Economía A El Ministerio De Contrar Sus Conocimientos Y Poder Favorecer A La República Dominicana Y En El Mismo Termino En El Mismo Matiz De La Economía En Nuestro País Ahora El Ministro De Industria Comercio Y Mipimes Víctor Ito Bisonó Aseguró Que Para El Presupuesto De La República Dominicana Del Próximo Año 2023 Se Va A Mantener Un Subsidio De Unos 25 Mil Millones De Pesos Para Poder Reducir El Impacto Y Evitar Las Consecuencias De La Inestabilidad Internacional Y Poder Mantener Los Precios Estables De La Canasta Básica Veamos Si No Estuvieran Los Subsidios La Economía Estuviera Más Caliente Y Estuviera 4% Más Recordemos También Que Este Esfuerzo De La Administración Del Presidente Abinader Y Del Garantizando Un Aumento De Sueldo Para Todos Los Sectores El Año Pasado 24% A La Construcción 21% A La Zona Franca Haciendo Efectivo El Aumento De Sueldo Para Los Militares Y Para Los Policías Haciendo Efectivo Una Inversión Para Transformar En La Manera Posible Y Más Rápido Posible La Seguridad Ciudadana Con La Inversión En La Policía Subsidio Por Ejemplo Que Hemos Estado Dando Para Mantener Las Harinas Para Mantener El Pan Para Mantener La Protección Al Productor Nacional De Pollo Con El Subsidio De 700 Millones Al Maíz Para Los Criadores De Pollo Cuando Hemos Estado Pensando En Laurea Para Que El Productor Dominicano Siga Apoyando Con Su Arduo Trabajo Del Día A Día La Autosuficiencia Alimentaria Osea Que La Roca Nosotros No Comemos Se Produce Aquí Con La Cantidad De Plátanos Y Víveres Yuca Batata Ñame Producido De Aquí Es Lo Importante Definitivamente Este Dinero Hay Que Público De Un Empleado De La Nación De Un Empleado Del Pueblo Entonces Es Para Eso Que Se Designan Un Partido Se Vota Por Un Partido El Partido Designa A Una Persona En Un Ministerio Y La Población Aprueba O No Esa Designación Para Que Se Haga Un Buen Trabajo Y El Dinero Del Pueblo Es El Que Se Ejecuta No Es El Dinero Del Bolsillo De Nadie Cuando Se Habla De Que Hubo Un Subsidio De 25 Mil Millones De Pesos O Un Subsidio De Una Cantidad Es Dinero Del Mismo Pueblo Que Se Destina A Veces Correctamente Para Poder Mantener Equilibrado La Situación Evitar Quizás La Inflación O Disminuir Ese Golpe De La Inflación En Este Caso Nosotros Hemos Dicho En Otras Ocasiones Que Es Imprescindible Para La Nación Que Se Disminuyan De Manera Drástica Los Montos O El Porcentaje De Los Impuestos En Nuestro País El Impuesto A La Transferencia De Bienes Industrializados Servicios Y Tevis Que Hace Casi 20 Años Era 16 Por Ciento Y Desde Un Momento Se Aplicó 18 Por Ciento De Manera Transitoria Para Poder Apalear Una Crisis De Ese Momento Sin Embargo Ese Tránsito Ha Durado Casi 20 Años Se Supone Que El Impuesto A Transferencia De Bienes Industrializados Y Servicios Debía Ser Por Lo Menos 16 O Hasta 14 Por Ciento Se Ha Prometido Luis Abinader Lo Prometió Y Esto No Se Ha Cumplido Se Prometió Que Por Lo Menos Iba A Disminuirse El Porcentaje Aunque Se Grabaran Algunos Otros Productos Que No Eran Afectados Anteriormente Esto Podría Mantener Un Equilibrio Nosotros Necesitamos Urgentemente La Disminución Del Iteris Necesitamos Que El Impuesto Selectivo Al Consumo Sea Disminuido A La Vez Porque Es Que Cuando Lo Hemos Dicho Cuando Usted Compra Un Producto Por Un Precio Realmente Está Pagando Menos Y Por Eso Disminuye La Calidad De Ese Producto Por Eso Disminuye La Calidad Del Servicio En El Caso De Las Telecomunicaciones En El Horrendo Porque Pagamos Un Monto Pero Hay Un Porcentaje Del Itevis Del Impuesto Selectivo Al Consumo Y También Del Impuesto A Las Telecomunicaciones Entonces Cuando Usted Paga Mil Pesos Lo Que Está Pagando Realmente Es 700 Pesos 700 Y pico De Pesos De Servicio Entonces Aparte De La De El Oligopolio Que Hay De Las Telecomunicaciones Donde Dos Compañías Son Las Y Con Un Mal Servicio También Tenemos Un Impuesto Alto Debemos Bajar Los Impuestos Urgentemente Se Podrían Hacer Muchas Cosas Sin embargo Si se Mantienen Los Impuestos A Este Nivel En El Que Están No Se Va A Hacer Nada Cásese Con Esperando Desde El 27 De Febrero Del 2020 Se Habló De Una Modificación De La Ley De Hidrocarburos Y Esto Todavía No Más Bien 27 De Febrero De 2021 Y Esto Todavía No Se Ha Logrado Antes De Llegar El PRM Al Poder Los Impuestos Nos Estaban Ahogando Hoy Los Impuestos Ya No Se Habla Nada De Los Impuestos ¿Qué Pasó? Antes Muchos En Oposición Hablaban En Contra De La Gran Cantidad De Impuestos Del Porcentaje De Los Impuestos Y Este Gobierno No Ha Hecho Nada Al Respecto Sería Muy Positivo Para El País Para La Nación Disminuir Algunos De Los Gravámenes Pero Esto Es Urgente Y Le Aportaría Además A Los Propósitos Que Se Tienen Para El 2024 Pero Pero Ya Es Tiempo Y Hay Que Ponerse En Eso Porque Ya Tenemos Casi Dos Años Esperando Y Todavía Nada Nada Que Se Hace Vamos A Disminuir A la Vez Como Va A Bajar La Entrada Al Presupuesto De La Nación Pues Vamos A Disminuir Nominas Vamos A Bajar La Cantidad De Combustible Que Se Le Da A Muchas Personas Vamos A Disminuir Sueldos Vamos A Cambiar Vamos A Bajarle Ahí Y Todo Estaría Prácticamente Normal Porque Nominas Gastamos Mucho En Gasolina Se Gasta Bastante En Viáticos Se Va Un Gran Dinero Con Eso Se Resolvería Baja Los Impuestos Baja Esos Gastos Y Todo Estaría Bien La Gente Contenta Alegre Bajaría Esa Cantidad Porque La Canasta Familiar El Costo De Mínimo Ni Del Promedio Ni De Los Que Ganan Un Poco Más Del Promedio No Solo De Eso Están Por Encima De Mucha Gente De Mucha De Gran Parte De La Ciudadanía Aquí Este Es Un País Malnutrido Busque Analice Y Se Podrá Comprobar Que Una Gran Parte De La Nación Está Pasando Por Malnutrición Y Así Malnutrida Está La DGC La Dirección General De Seguridad De Tránsito Y Transporte Terrestre Hay Un Déficit Oiga Bien De Más De 10.000 Agentes Esto Es Insólito Esto Es Lo Que Dice La DGC La Dirección General De Seguridad De Tránsito Y Transporte Terrestre Que Dice Que Solo Cuenta Con 3.922 Miembros A Nivel Nacional Cuando Debería Ser Al Menos 13.000 Así Lo Dio A Conocer El Director De Esa Institución General De Brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta Vamos a Escuchar Adelante General No 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 Suficientes Los Miembros Nosotros Ahora Tenemos Uno 3.922 Agentes ¿Cuánto Necesitan? Necesitáramos Uno 10.000 Agentes Para Poder Ser Suficientes Era Notable Y Se Sabía Que Había Un Déficit Pero Tan Drástico Y Cómo Puedo Una Institución Mantenerse Así Cómo Se Ha Permitido Esto Por Todo Este Tiempo Que Ha Pasado Con La DGC ¿Por qué Nadie Lo había Denunciado? Con Razón Aquí No Puede Haber En Santiago No Hay DGC Agentes De DGC Después De Las 6 De La Tarde No Hay DGC No Hay Agentes No Hay Agentes En Todos Los Puntos Neurálgicos E Importantes Entonces Estamos Trabajando Muy Mal Y Así No Se Puede En Santiago Exactamente Los Comunitarios De Palo Alto Ellos Denuncian Que Allí Están Destruyendo Unas Alcantarillas Los Residentes De 19 Comunidades De La Cordillera Sertentrional Junto Al Sacerdote Ramón Ramos Padre Nino Como Se Le Conoce Denunciaron Que Un Señor Recién Llegado A Esa Comunidad Ha Colocado Unas Alcantarillas Que Afectan Al Caudal De Agua Por Eso Se Está Haciendo La Destrucción Vamos A Escuchar Adelante Como Obra Pública Se Le Dio Permiso Para Que Tuviera Alcantarillas Hasta Que Construyera La Casa El No Acabado Pero Cometió El Error De Fijar Alcantarillas Y Así No Fue Que Hablamos No Pueden Fijar Alcantarillas Porque Nosotros No Vamos A Permitir Alcantarillas Ahí Porque Son 15 Cantarillas Que Entonces Hay que Empezar Desde Que La Gente Empieza A Cometer Los Errores A Corregirlo Y La Gente Debiera Ser Como Responsable Porque Quedamos Que No La Podía Fijar Y Él La Fijó Porque Ahí Se Está Aprovechando De Lo Que Se Ha Hecho Y Eso Le Trae Problemas A La Comunidad Y Somos Todos El Señor Que Está Construyendo Que Está Haciendo La Denuncia Que Se Está Haciendo En Palo Alto Vamos A Una Brevísima Pausa A Continuación Más Informaciones Nacionales E Internacionales Quédense Ahí Con Nosotros Esto Es Noticias Al Punto Por Luna TV Canal 53 No se mueva